Queridos adolescentes y aquellos que nos oyen la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a dar inicio a la clase de los adolescentes y vamos a hacer una oración a nuestro Dios pidiendo a él una bendición. Tú, adolescente, cierra tus ojos y conversa con el Señor en esta hora. Señor, nosotros oramos a ti en esta hora pidiendo que el Señor, que la sangre de Jesús actúe en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y nos des instantes de comunión con tu santa presencia y que el Señor toque en cada adolescente y haga descender del cielo tu cuidado, la alegría de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a cantar el honor a nuestro Dios. Dios de las loving. Auso there. Dios de las verdades. Ay, yo quiero te servir Oh, dame la gracia Y me basará Y me basará Y me basará Gloria a Jesús Vamos a cantar un lor más en adoración al Señor Quiero andar siempre con Jesús A eternidad Él me convirtió Y cuando la lucha tenga que enfrentar Él estará a me proteger Suscita-me, pega a mi mano Levanta a mí, dame la salvación Crecer con Él es el mayor tesoro Trabalar para Él es mi adoración Trabalar para Él es mi adoración Queridos adolescentes, dando continuidad al estudio de este mes Que hemos hablado al respecto del ministerio del Señor Jesús De su trabajo en esta tierra Hoy vamos a hablar al respecto de un hombre llamado Saqueo Y de un milagro que Jesús operó en su vida Vamos a leer el texto de la palabra del Señor Que está en el Evangelio de Lucas Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Queridos, a lo largo del ministerio del Señor Jesús Por donde Él pasaba Había siempre una gran multitud a su alrededor Las personas iban hasta Jesús para oír su palabra Y ver los milagros que Jesús operaba Toda suerte de enfermedades Resucitaba muertos Jesús en cierto momento estaba camino a Jerusalén Y Él pasaría naturalmente por Jericó Y antes de entrar en los muros de Jericó Que era una ciudad amurallada Curó a un ciego que estaba al borde del camino Y la multitud glorificaba a Dios De tal forma que la fama de Jesús llegó hasta Jericó Antes de que Jesús entre por los muros de esa ciudad Cuando Jesús entró Los que vivían en Jericó Rodearon a Jesús Estaban alrededor de Jesús La ciudad de Jericó Era una ciudad que pertenecía a las tierras de Israel Solo que en esa época el pueblo de Israel no era libre Ellos vivían bajo el dominio del imperio romano Como un pueblo dominado Entonces los judíos tenían que pagar impuestos Un valor en dinero muy alto al emperador romano Y a nadie le gustaba eso La cobranza y la recolección de ese dinero Eran hechos por profesionales llamados publicanos ¿Y quiénes eran esos publicanos? Algunos de ellos eran los propios israelitas Que escogían ejercer esa profesión El recoger el dinero de sus compatriotas Y llevarlo al emperador romano O sea que a los israelitas no les gustaban los publicanos Y más, algunos eran deshonestos Ellos recogían más de lo necesario Y guardaban lo que sobraba para sí mismos Entonces los publicanos no eran personas queridas Ellos eran vistos como traidores, pecadores Y saqueo que era el nombre de aquel que hablaremos hoy Él era no solo un publicano La Biblia dice que él era un jefe de publicanos Entonces no era bien visto Y saqueo oyó hablar que Jesús estaba en Jericó Y él puso en su corazón el deseo de conocer a Jesús Y entonces se dirigió donde Jesús estaba Y ahí se encontró con una gran multitud alrededor de Jesús Y saqueo no consiguió ni siquiera ver quién era Jesús Porque la Biblia dice que él era muy bajo Era un hombre pequeño Pero no desistió La Biblia relata que él corrió Al frente de la multitud Y se subió a un árbol Que era un sicómoro Y quedó allí arriba A la expectativa de ver a Jesús pasar A él no le importó Qué pensarían de él Que siendo un hombre rico Una autoridad Este sobre un árbol Él quería conocer a Jesús Y allá Encima del árbol Saqueo miraba a la multitud Que se aproximaba Y entonces él se imaginaba Ah Jesús va a pasar por aquí Yo lo voy a conocer Pero saqueo fue sorprendido Porque Jesús paró Justo debajo del árbol Donde él estaba Miró hacia arriba Y le dijo Saqueo Desciende Deprisa Porque hoy yo quiero estar en tu casa Saqueo fue lleno de una alegría Muy grande Una sorpresa ¿Cómo así me conoce este hombre? Él sabe mi nombre Qué sorpresa El estado de felicidad de saqueo Él hizo que Hizo que Él obedeciese a Jesús Baje de ese árbol Y lo llevase a Jesús Hasta su casa Con mucha alegría Pero ustedes recuerdan Que a la multitud No les gustaban los publicanos Entonces ¿Cómo sería Que Jesús Iba a hospedarse En la casa de un publicano? Ah De un hombre Que ellos creían Que era un traidor Entonces todos Empezaron a reclamar Y hablar Ay pero es un pecador Es un traidor Pero saqueo Recibió a Jesús En su casa Con mucha alegría Y allá dentro de su casa En la intimidad De su hogar Saqueo le dijo a Jesús Señor Yo daré a los pobres La mitad de lo que yo tengo Y si He robado a alguien Yo lo voy a devolver Cuatro veces más Aquella actitud de saqueo Era una confesión Un reconocimiento De que a partir De ese momento Sus riquezas Ya no era Lo que más le importaba Lo que más le importaba Ahora a saqueo Era lo más precioso Era tener a Jesús En su casa Era aquel encuentro Que él tuvo Con Jesús Y cuando Jesús Oyó esas palabras De saqueo Jesús le dijo así Hoy vino la salvación A esta casa Saqueo Tú eres israelita Es parte del pueblo De Israel Pero estabas perdido Y yo vine a buscarte Y a salvarte A los que están perdidos Queridos Queridos El Señor Tiene una enseñanza Maravillosa A partir de esta Experiencia De saqueo Así como pasó Con saqueo En nuestras vidas Muchas veces Hay una multitud De obstáculos Que nos impiden De conocer a Jesús De estar cerca De Él Querido adolescente Cuáles son Los obstáculos Que está impidiendo Que estés cerca De Jesús Piensa en eso Responda Responde en tu corazón Ahora Tú y el Señor Son tal vez Las amistades Que te están Influenciando Los pensamientos Son los filmes Las redes sociales Los juegos online Juegos virtuales Que a veces Hay adolescentes Que pasan hasta la madrugada Entera jugando Y viven en una realidad Virtual Que no es real A veces Un enamoro Un enamoramiento Fuera de tiempo Nos apartan del Señor Piensa en eso Responde en tu corazón Cuál ha sido El obstáculo Que ha impedido Estar cerca de Jesús Pero tú Precisa saber una cosa Que sea un obstáculo O todos Todos juntos Que han impedido Que tú conozcas a Jesús Que estés cerca de Él Jesús quiere que hagas Como Saqueo Saqueo no dejó Que la multitud Aún su tamaño Impidiese Que estés cerca de Jesús Entonces Adolescente Esfuérzate Ten buen ánimo A veces puedes pensar Ah Pero yo soy todavía joven Soy tímido Saqueo no miró Su estatura Él superó Todos los obstáculos Externos Que era la multitud Nada te puede impedir De estar cerca de Jesús Y mira Cuando Cuando Saqueo Subió Aquel árbol Psicómoro Él solo quería ver a Jesús Pasar Pero Jesús Tenía un proyecto Mucho mayor Quería cambiar La vida de Saqueo Y la primera cosa Que Jesús hizo Fue llamarlo Por su nombre Jesús sabía Todo al respecto De la vida De Saqueo Y Jesús Y Jesús también sabe Todo acerca De tu vida Tú puedes creer Que tú no eres importante Para muchos Pero Pero tienes que saber Que Jesús murió Para salvarte Tú eres muy importante Para Jesús Él te ama Con un amor Incondicional Y más allá De que Jesús lo llamase Por su nombre Jesús le dijo Que quería hospedarse En la casa de Saqueo Y yo les pregunto ¿Dónde estaba Saqueo Cuando Jesús le dijo Que quería estar En su casa? Él estaba Encima del árbol Quería solo ver A Jesús pasar Pero él tuvo Una actitud Él descendió Deprisa De ese árbol Y lo recibió Dejó a Jesús Entrar en su casa Y tú adolescente ¿Quieres ver A Jesús de lejos? ¿O quieres Tener un verdadero Encuentro con él? Ver a Jesús de lejos Es no querer Compromiso con él Es no querer Que Jesús Haga parte de tu vida Y a veces Las personas Hay personas Que solo quieren Ir a la iglesia Para ver al Señor Pero no quieren Oír la voz del Señor Y obedecer Aplicar aquello Que aprenden En la palabra del Señor En su día a día En su hablar En su actuar Quieren quedarse Encima del árbol Apoyados Apoyados exclusivamente En aquello que piensan Que vieron en el internet En las redes sociales En los comportamientos De personas Que son Divulgadas En los medios Pero Crean Adolescentes Que nuestro corazón Necesita ser como Desaqueo Descender del árbol Recibe a Jesús En tu casa Deja las opiniones De lado Recibe a Jesús En tu corazón La casa Representa Nuestra intimidad Aquello que solo Nosotros conocemos Entonces Adolescentes Conversen Con Jesús De forma particular Ore al Señor La Biblia dice Que tenemos Un Dios Que Él Oye la oración Que se hace Secretamente En nuestra intimidad Él nos oye Cómo es bueno Tener a alguien Con quien nosotros Podemos hablar Abiertamente En quien tenemos Plena confianza Ese alguien Es Jesús Nuestro mejor amigo Que nunca nos decepciona Jesús quiere Que dejemos Nuestras emociones Y hacer parte De nuestras vidas A lo largo del día Jesús quiere Que tengamos La mente de Cristo Tener la mente De Cristo Es conocer La voluntad Del Señor Y hacer Actuar De acuerdo a eso Ser guiado Por el Espíritu Santo De Dios Y quien tiene La mente de Cristo No hace Como la multitud Nosotros no podemos Mirar solo el exterior De las personas Y decir Que como es Nuestro compañero Y tiene un comportamiento Difícil Distante del Señor Él jamás se convertirá Al Señor No pensemos así Nosotros debemos Orar al Señor Debemos amar A nuestro prójimo Testimoniar De la salvación De Jesús Ese es nuestro papel Y un milagre De la salvación La transformación Solo Jesús Puede hacerlo Nosotros tenemos Un Dios omnisciente Que conoce Nuestros corazones Y quiere salvar Al hombre Él quiere dar Una nueva vida Ustedes recuerdan Que Zaqueo Le dijo a Jesús Que él daría La mitad De sus riquezas A los pobres Y devolvería Devolvería Cuatro veces Más A los que Engañó Esa era una señal De transformación De cambio De vida Jesús operó Salvación En la vida De Zaqueo En ese momento Le dio a él Un entendimiento Maravilloso Un entendimiento De que Jesús Es poderoso Para perdonar Los pecados Queridos La palabra De Dios Nos asegura Que si nosotros Confesamos Nuestros pecados Al Señor Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y purificarnos De toda injusticia Pero miren No basta Solo confesar Nuestros pecados Es preciso Dejarlo Dejar el error Cambiar de actitud No es suficiente Seguir a Jesús Solo con Con la mente Con el corazón Tú debes Dejar Que el poder De la sangre De Jesús Te purifique De toda injusticia Y eso Debe ser Demostrado En tu testimonio En que tú Eres una nueva Criatura En Cristo Jesús Tener actitudes De aquellos Que son salvos Y guiados Por el Espíritu Santo Así como Como Jesús Hizo todo nuevo En la vida De Zaqueo Él quiere hacer En nuestra vida En nuestra familia En medio De nuestros compañeros En este momento Tú no puedes dejar Que los obstáculos De esta vida Impidan Estar cerca De Jesús Haz como Saqueo Ten actitud Tú debes Acercarte Al Señor Jesús Vence los obstáculos Desciende del árbol Y recibe a Jesús En tu corazón En tu casa Con mucha alegría No hay tiempo Para perder Necesitamos Estar atentos Porque en breve El Señor Jesús Volverá Para buscarnos Maranata Que el Señor Nos bendiga Vem Vem Amén Onde las ruas Son de oro Lá vamos cantar Vamos louvar Vamos louvar É Jesús Cristo Lá vamos cantar Vamos louvar Sua igreja Lá vamos cantar Acercarte 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 Alabado sea Dios Por esta enseñanza Que el Señor Nos da A partir de su palabra Y ahora nosotros Vamos a orar Al Señor Pedir que el Señor Afirme en nuestro corazón Aquello que es Su revelación Señor Nosotros oramos A ti Con nuestro corazón Lleno de gratitud Y pedimos Señor Que tu Espíritu Santo Opere Señor En la vida De cada adolescente Haciendo que cada uno Sienta tu presencia Reciba al Señor Jesús En su corazón Y pueda caminar Con el Señor Todos los días De su vida Señor Haz con que cada adolescente Tenga un cambio De actitud A partir de un nuevo Nacimiento De la fe viva En sus corazones Siendo una nueva criatura En Cristo Jesús Nosotros oramos Agradecidos Por tu santa presencia En nuestro medio En nombre de Jesús Amén La paz del Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!